Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Ya este domingo se van los 10.000 y uno de ellos dos va este domingo por los 10.000. Necesito que todo el mundo vote. ¿Quién cantó mejor? Usted decide. Hay que querer también odiar y recorrer. Y llegó el momento de los saludos de Pepe. Oye, saludos para el J.D. y su familia. Un abrazo grandote para el J.D. y lo queremos mucho allá. Su esposa, los nenes, toda la familia. J.D. sabe que acá nosotros somos parte de tu familia también. Y saludos para Tatín también que lo queremos mucho. Claro que sí. Tatín, te quiero. Mira, Pepe, ¿estás listo para los saludos? Estamos listos, los saludos. Los zapatos de Tatín están grandes para hacer los saludos. O sea, vamos a ver cómo te quedan. Para mí es un honor estar aquí haciendo estos saludos. Dale, vamos a ver cómo te quedan. De Tatín. Tiempo ya. Leonel Vélez de Lares. Tengo a Wilma García que cumple 61 años. Y Débora Santiago que cumple 38. George Rotel, Marta Pérez, Tatiana y Miguel Rodríguez de Utuado. María Milagros, Rafiel Jiménez, Carolina Claudio de Carolina. Raúl Jiménez de Aguadilla. Ana de Fel, Tati Cartagena de Caimito. Cándida Román de Isabela. La cambia, Ivana. Ivana más rápido, Ivana. Ivana, Ivana, Ivana. Dale, Ivana, que se me acaba el tiempo. Ivana. Sonia y Pitó, Rey de Arecibo, Abuela Claudia de 92 años de Bayamón, Uruca Mato, María Angie de Mayagüez, Anabella Fernández y su prima Aurea López de Mayagüez. A mi tía Milagros, te quiero, Titi. Anabella González de San Lorenzo, Raúl Acevedo, Esther María Ortiz de Cayey y la familia Plaza García Barrio, Belleza, Juntas. Ahí está todo. Tiempo. Yo voy a una pausa, vengo ya, Ivana, prácticate ahí. Ok, 30 prácticas. Voy a una pausa, vengo a... Practica, 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 nena. Practica, practica, dale. Voy a una... Dale para atrás. Mmm...